El reloj 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 Monta de mi buen caballo Me pongo mi poncho al hombro Ya voy cruzando el río Ya voy llegando al maizal El reloj 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 Monta de mi buen caballo, te pongo mi poncho al hombro Ya voy cruzando el río, ya voy llegando al maizal Monta de mi buen caballo, te pongo mi poncho al hombro Ya voy cruzando el río, ya voy llegando al maizal Y el oración se ha cerrado, hay que mudar el ganado Apúrate china linda, parece que va a llover Y el oración se ha cerrado, hay que mudar el ganado Apúrate china linda, parece que va a llover Al chotano ni la mano, dicen mis paisanos peruanos Las apariencias engañan, el chotano es un hermano Al chotano ni la mano, dicen mis paisanos peruanos Las apariencias engañan, el chotano es un hermano Al chotano ni la mano, dicen mis paisanos peruanos Las apariencias engañan, el chotano es un hermano Al chotano ni la mano, dicen mis paisanos peruanos Las apariencias engañan, el chotano es un hermano Ya lo sabes paisita, donde quiera que vayas, donde quiera que estés El chotano es un hermano Y seguimos haciendo el mejor ambiente musical Con toda la gente que está bailando en la posada de las colonias Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Y para todos nuestros amigos de Bamba América Con el nuevo estilo musical de agrupación colonial Aquí está Serrano, Serrano de Bamba América Me dicen que soy Serrano, Serrano de Bamba América Me dicen que soy Serrano, Serrano de Bamba América Sí, soy Serrano, a mucha honra señores Sí, soy Serrano, demuestro mis comprobantes Mi tierra es generosa, hermosa y productiva Mi tierra es generosa, hermosa y productiva Donde se siembra, cebada, maíz y trigo Donde se siembra, el ojo y la cocaína Y el día que yo me case, ha de ser en Bamba América Con una mujer bonita, que tenga bastante plata ¡Claro que sí! El día que yo me case, ha de ser en Bamba América El día que yo me case, ha de ser en Bamba América Con una mujer bonita, que tenga bastante plata ¿Dónde hay la plata vendiendo la pichicata? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago esta maldiciada? La mato, la mato, la mato La mato y la boto al agua ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago esta maldiciada? La mato, la mato, la mato La mato y la boto al agua Ahora zapateamos, bailando y gozando, bailando y gozando Con el nuevo estilo musical De agrupación colonial ¡Eso, eso, 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 eso!